Leonardo Silva Revisorio 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 Hace unos 14 años, cuando comencé a dar clases, me topé con una realidad de la cual no había sido consciente. No porque no existiera, sino porque no me había llamado la atención. Los primeros niveles en los cuales yo empecé a dar clases fue el de preparatoria y el de secundaria. Para quienes sean profesores, profesoras y han dado clases en esos niveles, son tan divinos. Uno aprende tanto de ellos, mucho aprende uno de ellos. Aprende a uno a tener retos e ir más allá. Los alumnos siempre le están poniendo unos retos. Y dentro de estas cosas que yo me di cuenta en este nivel donde yo empecé a prepa y secundaria, fue a darme cuenta que había una carencia muy fuerte en tres aspectos muy básicos del ser humano, que son los pensamientos crítico, analítico y lógico. Me topaba con alumnos los cuales no eran capaces de expresar lo que sentían, ni analizar lo que decían, ni pensar lo que leían. En este ambiente de la secundaria y preparatoria, poco a poco me fui dando cuenta de que lo que yo estaba viendo en ese momento era el síntoma. Y yo descubrí que tenía que ir a la raíz. Y empecé a investigar y empecé a ver de qué manera podíamos hacer de que los alumnos, cuando llegaran a esos niveles, pudieran tener un aspecto donde ellos mismos supieran expresar, sentir, creer, analizar toda la estructura de lo que ellos son capaces de hacer. Los alumnos, tuve la oportunidad de dar clases en primaria y fue ahí donde me di cuenta de que es la base de la estructura de estos tres pensamientos. Ahí dije, aquí es donde tenemos que estar para poder hacer que los niños puedan tener estas estructuras para cuando lleguen a estos niveles de secundaria, preparatoria, universidad y ya en la vida profesional, sean capaces de tener una estructura que les dé una base donde puedan apoyar lo que ellos son. Lo que ellos son, no lo que quieren llegar a ser, lo que ellos son. Los alumnos de primaria también aprenden mucho uno de ellos, pero fíjense que también aprenden mucho uno de sus familias. Cuiden mucho lo que hacen frente a sus hijos. Y les doy un ejemplo, en una ocasión llegó una niña y me dice, profe, cuando yo esté grande quiero tener las piernas peludas como mi mamá para rasurarme igual que ella. Y yo, ok, hasta ahí llega mi imaginación y asunto solucionado. Tú puedes ser lo que tú quieras ser, hija, tú puedes tener lo que tú quieras tener. Entonces, los niños son muy transparentes. Pero en esa transparencia, en esa precisamente transparencia, es donde muchas de las veces nosotros como adultos truncamos esa espontaneidad del niño. Porque a los niños les decimos, sobre todo cuando tenemos hijos varones, les decimos, tú no lloras porque los hombres no lloran. Y a la niña le decimos, ¿tanchillona eres? Entonces, los niños empiezan a tener un aspecto de que les da miedo expresar lo que sienten. Y al tener miedo de expresar lo que sienten, van creándose hacia el interior de ellos mismos una estructura, una pared que los protege del exterior. Ahí fue donde yo me di cuenta que el rezago lector, el cual yo empecé a tratar y me daba cuenta en preparatoria, en secundaria y universidad, tenía y venía desde esta base. Desde que nosotros como adultos siempre menospreciamos lo que el niño siente. Si tú te sientes nervioso o si el niño tiene miedo, es un exagerado. Pero cuando yo adulto tengo miedo, por favor háganme caso, tengo miedo. Pero el niño no, el niño no, no tiene derecho a sentir miedo. El niño no tiene derecho a llorar. El niño no tiene derecho a sentir angustia. Porque no vale lo que tú sientes. Y empecé yo a investigar de qué manera podíamos tratar estos aspectos de la lectura, de la comprensión lectora y de todo este aspecto de los pensamientos crítico, analítico y lógico. Y me topé con metodologías que caíamos en lo mismo, un adulto dirigiendo. Fue cuando empecé a descubrir a un ser que ha estado acompañando al hombre por muchos años. Y me refiero al que le dicen el mejor amigo del hombre, el perro. Y poco a poco empecé a introducir a los perros a una estructura, a una metodología que le llamamos círculo lectores asistidos por perros. Esta metodología y esta estructura se empezó a dar y empecé a descubrir que el niño puede leer como quiera leer y el perro no lo va a criticar. ¿Saben cuál es una de las cosas más fundamentales para que el ser humano siempre tenga una autoestima? La no crítica destructiva. Nosotros como humanos, como adultos sobre todo, somos muy fuertes al momento de juzgar las cosas. Y los niños se sienten juzgados. El rezago lector que nosotros tratamos dentro de esta metodología son niños los cuales han batallado con acoso escolar, con burlas, no nomás de sus compañeros, sino también de los propios maestros o maestras que estamos frente al grupo. Y eso es lo más triste. Lo más triste es que a veces nosotros como adultos somos los que damos el tiro de gracia en el niño. El perro va a estar ahí para escucharte, para estar con una cara bien atento, como leas, como quieras leer, y nunca te va a juzgar. Fue cuando empecé a desarrollar precisamente estos círculos lectores y esta metodología a nivel suelo fue una de las estrategias que nosotros implementamos. Nosotros aprendemos por varias metodologías y una de ellas es lo kinestésico. El kinestésico es que tendemos a tocar aquello que queremos conocer. Díganme, si no, cuando han ido a una tienda y dicen no tocar, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Tocar? Y luego todavía le decimos a nuestro hijo, ¡no toques! Pues si tú estás tocando, yo sí. Porque yo soy cuidadoso y tú no. El aspecto kinestésico es lo que nos hace humanos. El bebé al nacer se aferra a la madre y somos de contacto, pero desafortunadamente este contacto lo hemos perdido. Y conforme vamos creciendo, hacemos a nuestros hijos que tengan el menor contacto con nosotros, porque van madurando. Y madurar significa no sentir. Y eso es un error. Porque la maduración va implícita en el sentir, en las emociones, en el ser. Que seamos capaces precisamente cuando tengamos algo, decir, me siento así. Y que te pregunten y te digan, ¿qué tienes? Y tú digas, no sé. Es que siento algo, pero no sé cómo expresarlo. No sé cómo decirlo. Y esto viene precisamente desde la niñez. En esta etapa de los 6 a los 12 años, que es el aspecto más fundamental del desarrollo del niño en la cuestión emocional. Lo que ustedes están viendo aquí en la foto, son aspectos precisamente donde el niño se siente tan tranquilo con un perro que le está leyendo y el perro no lo va a juzgar. Estos aspectos emocionales tienen que ver mucho con el cortisol. El cortisol es una hormona del estrés. Y cuando hay estrés, no hay aprendizaje. Y ese es el gran error que tenemos dentro del sistema educativo. Queremos que nuestros niños aprendan cuando traen niveles de cortisol de estrés muy altos. Cuando el estrés está muy alto y el cortisol está alto, esta hormona inhibe los neurotransmisores que tienen que ver con el aprendizaje. Y no dejan aprender porque el cerebro está en modo peligro. Háganme cuenta que ustedes están en un acantilado y cualquier empujoncito los va a tirar y ustedes no van a decir aquí en el acantilado voy a aprender cuánto es 2x2. No. Tu cuerpo empieza a temblar, tu cuerpo empieza a decir te hazte para atrás porque te puedes caer. Eso están viviendo nuestros niños. Y medimos precisamente, empezamos a medir los niveles de cortisol de los niños que estaban llevando el programa con nosotros. Y nos dimos cuenta de algo muy padre. Esta medición del cortisol se hizo a través de la saliva. Los niños ponían poquita saliva en un tubo. Doctoras, investigadoras y alumnas de la carrera de biotecnología nos apoyaron en todas las mediciones y nos pudimos dar cuenta precisamente de que el cortisol bajaba a través de la interacción con el perro. Pero yo no quería quedarme nada más en lo visto. Yo quería llegar a una conclusión científica y decir que la terapia asistida por perros tenía resultados con bases científicas. y esto fue lo que descubrimos. Lo azul, lo que está en azul y lo que está en colores grisáceos, lo azul es el nivel de cortisol antes de la terapia y los colores grises son los niveles de cortisol después de la terapia. Cuando bajan los niveles de cortisol es cuando puede haber aprendizaje, no antes. porque cuando bajan los niveles de cortisol empiezan a surgir neurotransmisores como la dopamina, serotoninas y oxitocinas que tienen que ver con el aprendizaje. Esos son los resultados que tuvimos. Lo rojo es el déficit lector al principio del proyecto. Y después estos resultados se dan precisamente por un aspecto bien importante. La seguridad que da el perro, la confianza que da el perro ante estas situaciones es la cuestión emocional en estos aspectos. No es nada más que el niño aprenda a leer o le dé ganas de leer nada más porque si no hay algo de trasfondo que es lo emotivo. Los hombres tienen el copeta y cazan y cazan dijo el zorro también crían gallinas tú buscas gallinas no busco amigos pero ¿qué es lo que significa domesticar? Significa hacerse amigos para y tú eres un chiquillo más entre otros tantos y yo soy para ti otro zorro entre miles de zorros pero pero si me domesticas nos vamos a necesitar el uno al otro tú serás único para mí y yo lo seré para ti. tenemos aquí a Gabo a Gabi y a Hans Hans es un perro de terapia lo importante aquí y lo interesante es que Gabo antes del proyecto antes del programa Gabo era un niño que no podía expresar su sentir ni siquiera una sola palabra leer frente a sus compañeros y esta es la grandeza de la terapia asistida por perros que ahorita Gabo está leyendo frente a ustedes esa es la grandeza y al fin al fin de cuentas los héroes aquí dentro de nuestro proyecto de nuestro programa no soy yo no es la psicóloga no es la que maneja el perro es el perro y el niño al fin de cuentas lo que hacen grande a este proyecto gracias aplausos